Hola. Vamos a ver cómo desactivar la sincronización en segundo plano de una web concreta. Esto evitará que cuando se cierre pueda enviar y recibir datos. No olvides darle y que si te ha sido de utilidad y comentar cómo puedo mejorar. Gracias. Vamos al grano. Vamos a los tres puntitos. Configuración. Coaches y permisos del sitio. Sincronización en segundo plano. Aquí tenemos el interruptor para desactivar todas, pero lo dejamos activado ya que solo queremos bloquear una. Por lo tanto un poco más abajo pulsamos sobre agregar. Por lo tanto un poco más abajo pulsamos sobre agregar. Introducimos la web. Otra vez agregar y listo. Esa web ya no gastará recursos ni datos a través del navegador Microsoft Edge. Nada más amigos. Cuidaros mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.